El mundo funciona en base a problemas. Nos relacionamos buscando u ofreciendo soluciones. Algunos les llaman necesidades. Y como somos todos distintos, nuestras necesidades también. Es así como existen múltiples soluciones al mismo problema. Y si no, es hora de inventarlas. Hola, hola. Un abogado, un psicólogo, un gaspiter, la paladería de la esquina, YouTube, e incluso todo lo que nosotros consideramos trabajo existen porque hay un problema. Y ellos ofrecen soluciones. Sí, YouTube también existe por eso. Si no existiese esa necesidad que tenemos los humanos de comunicarnos, ellos nunca hubiesen escalado al punto que lo hicieron. Pero ojo que ellos no tenían claro cuando partieron que era así el problema y la solución que ellos estaban creando. Porque YouTube partió como un sitio de citas. Sí, de citas. De personas que querían conocerse para tener una cita. Entonces, ¿qué es lo que hace? YouTube ofrece una característica que es que pueda subir un video. Pero al poco tiempo se dieron cuenta que en realidad los usuarios preferían mucho más subir un video y compartirlo que buscar una cita en sí. Fue así como redefinieron el problema y empezaron a darle más características a esa solución. Los problemas no son estáticos. Por lo mismo hay que redefinirlos de vez en cuando. La educación escolarizada está en crisis por lo mismo. Porque cuando fue creada fue para solucionar un conjunto de problemas y esos problemas no son los mismos que ahora. Ya no están. Hay otros. Las religiones también existen por un problema o necesidad. Claro que la solución que ellos ofrecen no paga impuestos. Y dependiendo de cómo lo mires, eso también puede ser un problema. Todo problema tiene solución. Y si no tiene solución, no es un problema. Si no encuentras la solución, cambia la pregunta, cambia el problema. Y así lo encontrarás. Un problema común es ese de ¿qué hago con mi vida? ¿Qué estudiar? ¿A qué me dedicaré? Y claro, muchos parten evaluando primero lo que son buenos, el trabajo que le podría dar una mayor recompensa material, o felicidad. Pero aún así hay una pregunta mayor. Hacete esa misma pregunta. Pero teniendo presente que el mundo funciona en base a problemas. O sea, yo para obtener soluciones de otros lados también tengo que ofrecer una solución. Ahora la pregunta se simplifica. ¿Qué solución puedo entregar yo? Y si aún no sabes contestar eso, cambia la pregunta. ¿Qué problema puedo solucionar? Y si aún no sabes qué contestar a eso, cambia la pregunta. ¿Qué problema me molesta tanto que necesito solucionarlo? Cuando contestes a eso, eso será el objetivo de tu vida. Va a ser lo que te vas a decantar gran parte de ella. Porque va a ser algo que te mueve. No va a ser algo solamente por obtener recursos. No. Vas a tener una misión y gran parte de las cosas que te van a suceder desde ese momento hacia adelante van a ser piezas que vas a poder utilizar como una solución para ese problema que decidiste solucionar. Y luego de un tiempo es posible que también vuelvas a redefinir el problema como lo hizo YouTube. El problema de los problemas es cuando se inventan problemas. Como por ejemplo cuando se inventan enfermedades para sacar años de investigación al mercado en forma de medicamentos. Y ellos lo justifican diciendo de que ¿cómo van a estar tan equivocados? ¿Cómo van a perder años de investigación? Pero ese sí que es un problema. No puedes generar un problema para ofrecer la solución. Porque eso no te hará brillar. No te hará feliz. Pregúntale a Monsanto. Hay tantos maravillosos problemas por resolver. Solo tienes que observar y encontrar el tuyo. Esto es disrupción. Cuando el sistema actual se quebranta por el peso de lo que estamos construyendo. Bye. Su, 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 sí, 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 su, su, suscríbete.